Hola a todos de EGR 2019 en Donostia San Sebastián y bueno aquí estamos en Plaza Guipúzcoa en pleno centro y voy a hacer un breve resumen de todas estas motos, las que más llamenme atención sean clientes nuestros, etc. Por ejemplo aquí comenzamos con una Ducati Superlight 900, no es un modelo que conozca, pero bueno, aquí pone una pedacita mecánica esto es Eduardo que tiene el taller de mecánica justo en el polígono 27, fijaos que pedazo basculante es una moto muy deportiva, no conozco mucho así que tampoco podré decir está en regla, activo en vigor y tiene una pinta estupenda aquí llega una vestida, una Voltaco que tenemos por aquí, estas son motos de dos tiempos, matrícula Granada, Provincial y aquí por ejemplo una Honda CB 1100, es una moto actual, no sabría decir si 2017, 2018 o incluso 2019 por la matrícula podremos guiarnos, KSX, y bueno no tiene horquillas invertidas pero sí que tiene muy buenos componentes la suspensión trasera, los amortiguadores son buenos, e igualmente con la horquilla delantera la verdad que la moto está preciosa e impecable y aquí seguimos con otra Voltaco, matrícula San Sebastián a ver que llega por aquí ahora, es una 90 muy chula y bueno seguimos grabando, aquí tenemos una Harley Davidson escapes deportivos, anillo arbajado, la verdad que nunca vais a ver una Harley Davidson original, todas tienen sus retoques, esta tenemos una Pan Europea en el taller, esta tenemos previsto hacer algunas customizaciones y mira para que veáis que voluminosa es en su estado original, pues bueno nosotros lo que tenemos idea es retirar todo el carenado por supuesto parte trasera e incluso el depósito lo vamos a reformar aquí tenemos una BMW R75-7, aquí estaría, esta la conduce mi padre y la verdad que es una moto que va estupenda aquí llega una R1200 o la R1200C, una moto bastante especial matriculada, y esta moto ya la conoceréis también una Yamaha Trigger customizada por nosotros, la acompaña una GS moderna una vestita no he comentado pero bueno aquí está la pegatina, el logo nuestro y el depósito artístico pintado por Jorge Cardarelli su chasis artesanal con una elevación para el pasajero y esta moto estaría totalmente homologada seguimos clavando, a este lado tenemos una BMW R65, esta es la versión mono lever, es decir con mono amortiguador trasero se caracteriza por estas llantas que son características del modelo y bueno la hemos reformado, restaurado y aquí estaría nuestro sello también la verdad que ha quedado súper elegante y aquí llegan también un par de lambretas esta es una 200 de cilindrada aquí viene la Triumph la verdad que son motos que se ven impecables fijaos vos colectores, están nuevos Honda Scoopy vamos a fijarnos lo que pone aquí que hace racer es Viti esta sería de María, de mi novia vamos por el otro lado CPZ, otra Triumph la verdad que son motos perfectas tanto para conducir de manera original o para customizarlas se prestan y quedan estupendas aquí tenemos la super Honda Freeway también llamada Elite y cuál era el nombre el técnico CH si no me equivoco CH250 fijaos los reposapiés que raros son se recogerían justo así, de esta manera pero bueno en un momento me monto y lo que voy a hacer es grabación on board es decir, me van a llevar de paquete y voy a estar grabando las motos en marcha Harley Davidson lo que os decía ninguna original escapes cambiados, manillar, etc. aquí tenemos unas anglas de una amiguete y aprovecha para anunciarla a la venta una BMW con los modelos R ya sabéis boxer lo pongo así para que veáis dos cilindros son los modelos BMW R le ha puesto retrovisores High Sider aquí se ve el depósito lo ha dejado de lado sin pintura y luego lo habrá alacado para que no se oxide supongo otra alambreta una 75 barra 5 esta moto es preciosa de origen y fijaos el faro como viene con el velocímetro incrustado si queréis saber alguna que os explique que moto era que estoy grabando y no he comentado lo escribís en comentarios y procuraré responderos a todos aquí tenemos otra R 65 como curiosidad este cliente bueno, no fue cliente directo porque la moto lo he customizado en otro taller pero sí que le hemos ayudado con ciertas modificaciones y lo que os decía R 65 y otra R 65 la que estaba detrás azulita pues bueno, son hermanos y los dos con BMW boxer escape super trap y hartas de radios un farito muy pequeñito y bueno con un depósito cambiado incluso que yo creo que este es de una Yamaha Royal Enfield aquí tenemos una Yamaha esta es una XJ seguramente otra Triumph estas tienen llanta de aleación se cotizan más las que tienen llantas de radios y fijaos que le ha puesto aquí un bigotito de Movember es decir de la fundación DGR seguimos grabando en sí esta moto no debería estar aquí porque es una moto moderna pero bueno parece que la organización lo permite porque van trajeados están dando ya el aviso de que arrancamos en breve así que voy a aligerar una Honda Dominator con unos colores turquesas especiales la verdad que no se ven muchos una Ducati GT1000 este es de Oscar un amigo y cliente seguimos por aquí esta ya sonará además pone aquí la Ferrazer Spirit Honda CB900 Voltor de un amiguete vive para Youtube aquí tenemos ah la que me cuentaste justo eh sí perfecto desde hace poquito que la tienes ¿no? la verdad es que sí es buena moto es buena moto la verdad que me gusta y se ven muy poquitas youtube en vigor y todo legal perfecto sí 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 sigo grabando aquí esta moto también estomizada Café Racer Spirit la Ducati Scrambler chulísima de esta tenemos un vídeo y lo podéis ver como Ducati Scrambler Café Racer Spirit la verdad que es una moto que quedó perfecta una moto moderna y tiene sus retoques el casco Bell este lo tengo yo el mismo aquí viene preparado con guantes perfectamente y la cola de escape cambiada la verdad que hace un sonido muy bonito es una cola de escape sin homologación pero bueno la verdad que tiene un sonido con medida y además con DB Killer extraíble el colín se puede desmontar la tapa y quedaría funcional biplaza como veis para el conductor y para el pasajero así que seguimos grabando aquí llegamos a una BMW-K voy al otro lado para ver el número de cilindros esta es una K75 como veis ahí hay tres colectores y bueno modificada completa le ha puesto una cola de escape asiento anillar velatímetro poso y un faro de rejilla Kawasaki caseta este es un modelo muy bueno un modelo setentero freno tambor adelante tiene disco doble encima y bueno tiene retoques la verdad que es una moto que queda muy muy chula con poca cosa otra moto moderna que en principio no debería estar aquí pero bueno viene con bigote así que se le permite y fijaos esto que raro 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 se montan ahora ya veis que es un sidecar bastante peculiar aquí tenemos una Inazuma atómica horquillas invertidas y la verdad que está chulísima retrovisores en los puños asiento a medida y una cola de escape deportiva también bueno los colectivos es todo el sistema nuevo ¿no? se ve todo nuevo todo nuevo y suena escándalo si 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 esta va fina va redondisima jeje motoguchi barcas actuales aquí tenemos otra motoguchi esta es la V9 Power una más voy a hacer un chiste una más o una menos aquí seguimos con VCR esa hay dos Suzuki aquí la gente ya revolucionando las motos esa no he grabado pero esta es una Ducati ya se ve modificada tipo que hace racer otra BMW R75 barra 5 con el velocímetro incrustado en el paro BMW 19 ahora no estoy hablando que hay bastante ruido y bueno como veis también aquí una super Ducati esta modificada no se de que base parte pero desde luego parece una una pole smart y aquí estoy con Al este es un crack del Club North Wheels de motos vamos a ver estas últimas ya otra 90 tenemos por aquí ¿qué tal? aquí grabamos un vídeo para Youtube ¿has hecho algunas fotos? ah genial claro pues ya salimos ¿qué ha dicho lo de Youtube? está un taller sí aquí la gente pidiendo vídeos pues no hay vídeos me parece muy bien sí además es otra forma de enseñar claro además una ventaja como este hay que enseñarlo todo y bueno ahora vamos por la parte trasera de las motos mira esta es una XSR 700 por el escape me he puesto un SC Project ya puesto intermitentes y un asentillo más reducido la gente ya en sus puestos como veis todos preparadísimos y no me voy a extender mucho más porque me estarán esperando ya en la moto aquí vemos el SIDECAR por la parte trasera y curiosamente matriculado como histórico a saber esta moto luego quizás le pregunte más sobre ella la CB900 la Sebastián X esta mola esta mola la verdad que voy el último nosotros tenemos aquí la moto y voy a ir de pasajero en la parte trasera y bueno grabando todo el recorrido así que nada siguiente vídeo en breve un saludo